El tema del día de hoy, bueno, es un tema muy importante para nuestro país y también para el mundo, y es un estudio que hizo la empresa Bullsond Masteller. Se trata Tuiplomacy. Tuiplomacy es un estudio que se encarga de cómo utilizan las redes sociales, los líderes mundiales para comunicarse entre sí. Inmediatamente vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, es, por cierto, un gran amigo, José Luis Peralta, él es el country manager de la empresa Bullsond Masteller, quien hizo este estudio Tuiplomacy. Bueno, vamos a dar la bienvenida formalmente para que nos des un preámbulo de lo que es, un análisis de lo que es Tuiplomacy, una entrada. ¿Cómo estás, Félix? Bueno, sí, ciertamente por cuarto año consecutivo estamos realizando este estudio, el cual se indica que, básicamente, cómo utilizan los líderes mundiales, los primeros ministros, los jefes de Estado y los gobiernos centrales, en general, la red Twitter o la red social Twitter para comunicarse, tanto entre ellos como con sus seguidores. Es importante saber, por ejemplo, me decías que esto es un estudio que solamente lo aplicaron ustedes para los gobiernos centrales, es decir, para los gobiernos nacionales, ¿correcto? Correcto. No tiene que ver con los estudios, cómo utilizan los gobernadores, los alcaldes, que también son líderes dentro de sus países, pero ustedes se encargaron de ver cómo lo utilizan los presidentes y los representantes de cada gobierno. Exactamente. Son muchos los gobernadores, son muchos los alcaldes que hay a nivel mundial. Es por ello que nosotros solamente utilizamos las redes sociales de los primeros ministros, los presidentes y los jefes de Estado de los 168 países donde nosotros estamos presentes a nivel mundial y cuatro o cinco personas de cada una de nuestras oficinas analizan los datos que nos da Twitter, los datos oficiales de la red social para sacar toda esta data que vaciamos en este estudio que se llama Tu Diplomacy. ¿Desde cuándo nació la idea de realizar este estudio de Tu Diplomacy? Hace cuatro años fue el primer estudio que nosotros lanzamos donde nos dimos cuenta que habían pocos primeros ministros o pocos estados en general, independientemente de que si fueran sus representantes o sus cancillerías, en esta red social. Poco a poco fuimos viendo el incremento de la utilización de esta red social en estas personas. ¿En qué continente, por ejemplo, son más activos los gobiernos para interactuar entre sí a través del Twitter? Bueno, básicamente te tengo dos listados. Vamos a hablar primero del listado mundial. Ok. En el listado mundial los dos primeros son los que tienen más seguidores, primero Barack Obama y segundo el Papa a través de su cuenta en español, arroba pontifex. Es el líder más influyente incluso, ¿correcto? Correctamente. ¿Por qué es más influyente? Es un dato bastante interesante porque desde esa cuenta, me explico, la cuenta en español, acuérdense que el Papa tiene varias cuentas en varios idiomas, en la cuenta en español, cada mensaje es retuiteado un promedio de 10 mil veces. Bastante. Sí, señor. Y el promedio de, por ejemplo, Barack Obama, otro líder mundial, el promedio de retuit, ¿cuánto es? El promedio de seguidores, vamos a hablar primero de seguidores, son más de 55 mil seguidores que tiene Barack Obama en este momento. Estoy hablando de hasta el 24 del mes pasado, aproximadamente. El promedio de retuit es bastante más bajo que el de el Papa. Exactamente. ¿Cuántas personas forman parte de este equipo? Mira, tenemos 168 oficinas a nivel mundial y aproximadamente entre 4 y 5 personas por oficina estudian la data de Twitter. ¿En qué países tienen ustedes también gente trabajando en este mismo proyecto, en este mismo estudio? Bueno, tenemos desde Canadá hasta la Patagonia, tenemos en África, tenemos en Asia y tenemos en Europa personal trabajando para hacer este estudio una vez al año. En el caso de Venezuela, ¿cómo han ustedes analizado lo que es tu ploma, es decir, la utilización de las redes sociales de los líderes del gobierno venezolano? Nosotros tenemos herramientas propias que nos permiten hacer este tipo de análisis. Son más de 50 variables que nosotros utilizamos para analizar y sacar estos datos. Estas 50 variables, entre las cuales están cantidad de personas que los siguen, cantidad de retuit, cantidad de tuit que ellos envían, porque también hay un tema de interacción. Por ejemplo, el presidente de Ruanda es el presidente que tiene mejor interacción con las personas que los siguen. ¿Por qué? Porque 81% de los mensajes que a él le envían son respondidos por él. Otro dato interesante, por segundo año consecutivo, el presidente Correa, presidente de Ecuador, es el tercer presidente del mundo que más le contesta a sus seguidores con un aproximado del 75% de los tuits que les envían. En el caso de usted ha analizado la cuenta o la interacción del presidente de la República, Nicolás Maduro, con su público, ¿cómo es el porcentaje? ¿Él le responde a sus seguidores? Sí, él le responde a sus seguidores. Sin embargo, el dato curioso es la cantidad de tuit que envía, que es un promedio de 68 tuit diarios. El segundo es el presidente de Colombia con 64 tuit diarios y la cantidad de retuits que le hacen a la cuenta arroba Nicolás Maduro. ¿En promedio cuántos retuits recibe la cuenta Nicolás Maduro? Aproximadamente 5.000 retuits. 5.000 retuits. ¿Cuántos retuits en promedio recibe el presidente ecuatoriano Rafael Correa, que es uno de los más activos acá del continente? No, él es el que más responde a los tuits, con un 71% de respuesta a los tuits enviados. ¿Y el que tiene más retuits en Latinoamérica, presidente? Nicolás Maduro, arroba Nicolás Maduro. Exactamente. ¿Cuál es el tipo de medición que realizan ustedes para llevar a cabo este estudio? Agarramos todas las datas que nos facilita Twitter a través de diferentes variables que hay ahí y lo colocamos en nuestras herramientas, herramientas propias que hemos diseñado justamente para la evaluación de tuits, porque tenemos que tener claro algo. No solamente es interesante evaluar los tuits de los primeros mandatarios, los jefes de los presidentes de los países a nivel mundial. También nosotros evaluamos cómo son las interacciones que hacen con las marcas, cómo son las interacciones que hacen con las empresas. Por eso nosotros hemos diseñado herramientas específicas como Digital Checkup, que es una de nuestras herramientas que nos facilita la data para evaluar cada una de estas variables. ¿Cómo es el proceso de interacción entre gobiernos? Es decir, se ven casos de, por ejemplo, en el estudio que hicieron ustedes con tu diplomacia de gobiernos, es decir, el gobierno de Venezuela, el gobierno de Colombia, el gobierno de Italia con el gobierno de España, se comunican entre sí a través de Twitter. Eso me lo va a responder en la próxima.